Hola a todos, soy Ramón Cutanda y en este vídeo voy a intentar enseñaros cómo hacer una instalación ultra rápida, o mejor dicho, reinstalación ultra rápida de Fly Simulator, en caso de que haya problemas o algo no te funcione bien. Bueno, pues voy a compartir un par de trucos que acelerarán al máximo posible, como digo, la reinstalación. Bien, el primero pasa por utilizar un formato de archivo que se llama imagen ISO. Eso quiere decir lo siguiente, normalmente cuando hacemos la instalación vamos a utilizar la unidad de DVD, de CD, el lector de CD de DVD. El problema es que los discos ópticos son bastante lentos a la hora de hacer la lectura y el proceso se va a demorar. Lo que vamos a hacer es hacer una copia exacta de ese disco en el disco duro en una imagen que se llama una imagen ISO y después lo que haremos es cargar esa ISO y simular que hemos insertado el disco, en este caso el DVD, para hacer una lectura muy rápida desde una unidad externa. Bueno, vamos a ir haciendo los pasos poco a poco y creo que se entenderá mucho mejor. Bien, lo primero que vamos a necesitar es una herramienta... Bueno, hay muchas herramientas. La que yo voy a utilizar para hacer esta imagen es ISO, se llama IMG Burn. Es una herramienta muy, muy versátil y gratuita. De hecho, desde que conozco esta herramienta no tengo ningún programa de grabación de CDs en mi ordenador tipo Nero o algo así. Y bueno, por descargarlo quizá no es tan evidente. Nos vamos aquí arriba al menú Download. A continuación elegimos uno de los servidores, el que queramos, el primero por ejemplo. Carga otra página web. Y pinchamos aquí en Click Here to Download para iniciar la descarga. Guardamos el archivo y ejecutamos la instalación. Voy a ir bastante rápido haciendo todos estos pasos. Luego podéis pausar el vídeo, retroceder, en fin. Voy a intentar demostraros lo rápido que se puede hacer todo esto. Nada, instalamos, aceptamos la licencia, bla bla bla, todo correcto. Bueno, no quiero que me instale nada adicional. Solamente quiero igual que esto. No acepto. Así que compruebe nuevas versiones cada vez que inicia. Y bien, ya lo tenemos. Así que si nos vamos a IMG Burn. Ahora mismo tengo insertado el disco original de Fly Simulator. Que por cierto, y no es broma, es la segunda vez que inserto el disco. Porque nada más comprarlo hice mi imagen ISO y desde entonces jamás he vuelto a utilizar los discos. Con lo cual esta técnica también sirve para proteger y guardar tus discos originales. Bueno, aquí tenemos... Bueno, no recuerdo si hayan versiones en español. Es que nunca las utilizo. Pero me parece recordar que aquí hay versiones españolas. Aquí, aquí lo tenéis. Pero ya digo que el parche de lengua nunca lo he utilizado. Así que no sé cómo... En fin, es tan evidente que creo que no hace falta. La segunda opción pone crear una imagen, un archivo de imagen del disco. Pues eso es lo que vamos a hacer. Elegimos dónde está insertado... En qué unidad tenemos insertado el disco. Lo ha reconocido automáticamente. Y nos pide por un destino. Si tenéis como yo un montón de unidades, bueno, pues tenéis que decirle dónde lo queréis. Pues vamos a poner, por ejemplo, de momento el escritorio. Porque nada más esto lo voy a borrar. Le damos a guardar. Y pinchamos aquí nuevamente. Y de forma automática se empieza a generar, como veis, la imagen que hemos hecho. Bien, no voy a hacer el proceso porque ese proceso ya lo he hecho. Y ya tengo yo la imagen ISO preparada. Este proceso sí que tarda, lógicamente, porque va a hacer la copia completa del DVD. Pero el tiempo que invertamos, no voy a decir perdamos ahora, haciendo la copia, lo vamos a recuperar en los siguientes pasos como vamos a ver. Así que nada, sí que quiero cancelar. Quiero borrar el archivo incompleto y nada. Cerramos este apartado. Bien, una vez que ya tengamos la imagen ISO, como es en mi caso, aquí como veis tengo las tres imágenes ISO de instalación, el disco 1, el disco 2 y el Acceleration Pack. ¿Cómo consigo yo que el ordenador piense que esto es un DVD? Así que voy a hacerlo para que no se confunda. Voy a expulsar el disco físico. Igual estoy en la bandeja ahora a salir. Vale, ya tengo el disco físico en la mano. Lo guardo en su cajita de nuevo. Insisto, por segunda vez. Nunca antes lo había sacado. Y vamos a explicar qué haría falta para cargar esa imagen ISO. Para cargarla vamos a necesitar otra herramienta que es gratuita de SliceSoft. SliceSoft hace muchos productos relacionados con la lectura de discos ópticos, para hacer copias, clonar, desproteger DVD, en fin, muchas cosas. Pero a nosotros nos interesa Virtual Clone Drive, que es completamente gratuito. Por cierto, con estas imágenes, con Clone DVD, NIDVD, etc., también podemos hacer imágenes ISO, pero estas aplicaciones son de pago. Mientras que IMG Burn, como hemos visto, completamente gratuito y va a funcionar en la inmensa mayoría de ocasiones. Aquí como veis tenemos aquí abajo, último, y el botón de descarga. Le damos a descargar, le damos a guardar, y bueno, ya lo tengo instalado, no voy a repetir el proceso de instalación, pero ya sabéis que esto en este caso es siguiente, 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 y no tiene mucho más... Lo voy a volver a instalar, pero vamos, ya digo que lo tengo todo... Elegimos qué tipo de imágenes, podéis marcarlas todas, porque este tipo de archivos realmente son bastante infrecuentes. Le damos a instalar, y nada, finalizado. No hace falta ni siquiera reiniciar. Con lo cual ahora, cuando yo haga doble clic en mi archivo de imagen ISO, el ordenador lo que me ha creado es una unidad virtual que no existe, que es la unidad H. Esa unidad H no es una unidad física, es una unidad virtual, pero como digo, al hacer doble clic, el ordenador piensa que eso es un DVD. ¿Dónde está el truco? Bueno, pues yo en mi caso, porque tengo una cantidad de información enorme, lo que tengo es un disco duro externo, que es este de 2TB, donde tengo todos mis extras sobre Flight Simulator. Bien, problema, para conectar los discos duros, porque tengo varios, tengo uno para Flight Simulator, otro para fotos, otro para vídeo, etc. Esta es mi torre, en la parte superior de mi torre, como podéis ver, lleva un acceso, esto se llama Talking Stations, no sé, en español nunca he sabido cómo se llaman, donde permiten insertar, como veis, un disco duro suelto y podemos tener una cantidad de información enorme, pero en lugar de tenerlo todo acumulado dentro del ordenador, tenemos los discos duros fuera y podemos ir intercambiándolos según que queramos conectar. En mi caso, compré la torre así porque yo ya sabía lo que quería, pero si buscáis en internet, Hand Drive, Dock o incluso, supongo que en español también saldrán discos duros, como veis hay un montón de chasis. Importante, hay tres tipos de conexiones, SATA, SATA es external SATA y es la misma conexión que tenemos dentro del ordenador, pero externa, pero nos va a ofrecer la misma velocidad y las mismas prestaciones. Después tenemos USB 2, que no la recomiendo por dos motivos, uno, porque la velocidad no es tan alta, y segundo, no sé si sabéis que los puertos USB comparten velocidad, de tal manera que si utilizamos varios dispositivos USB, esa velocidad se ve reducida. Si vais a comprar un USB, que sea USB 3, si no, es preferible que sea una conexión SATA, pero tenemos un problema, la torre tiene que tener una salida, un cable de conexión SATA, que, a ver si había por aquí, aquí, no sé, se ve muy pequeña, pero, como veis aquí, en mi torre en particular, tenemos dos conexiones azules que son USB 3.0, y luego tenemos esta extraña que es E-SATA, external SATA, pues ese tipo de conexión, si vuestra torre no lo tiene, bueno, se pueden comprar tarjetas o lo que sea, en fin, considerar lo que cada uno necesite. Lo único que la... Ahí veis, he puesto esa SATA. Lo único... Lo único que estas conexiones quitan menos recursos que la USB 3.0, aunque la USB 3.0 también os va a dar una buena conexión, y además esta va a servir luego para otros periféricos, como pueden ser lectores de tarjeta USB 3.0, o para lápices de memoria USB 3.0, mientras que la SATA se utiliza únicamente para discos duros, con lo cual, ahí quizás no se interesa tanto. Bien, pues como decía, yo tengo esto en un disco externo con conexión exacta, con lo cual es la misma velocidad que tendría si estuviera instalado dentro del disco duro. Y bien, y a partir de este momento voy a hacer en tiempo real la instalación de todos mis componentes. Nunca me he cronometrado para saber cuánto... cuánto tardo, pero bueno, llevo nueve minutos, vamos a contar cuánto tardaría en hacer una reinstalación. Le damos a ejecutar como administrador. Bueno, os recuerdo que en Windows Vista, que espero que nadie utilice Windows 7 y Windows 8, no se debe instalar en la ruta por defecto de archivos de programa, porque eso va a provocar una serie de problemas con permisos. Así que es mejor utilizar otra carpeta u otra ruta. Yo en mi caso utilizo FSX, pero bueno, cada uno puede utilizar la que queráis. Y voy a dejarlo todo sin marcar, excepto eso, le damos a instalar. Y bien, mientras se instala, os comento que, como digo, en mi disco duro, voy haciendo carpetas donde tengo todos los contenidos que yo voy utilizando y conforme voy necesitando hacer la reinstalación, como veis lo tengo todo muy organizado, todo lo que es relacionado con aerolíneas virtuales, escenarios y aeropuertos, los voy clasificando por países y continentes, bueno, o por zonas, por ejemplo, perdón, por zonas como, por ejemplo, puede ser el Caribe, el Atlántico, el Índico, etc. Tengo toda mi colección de aviones, los que he comprado y los que he descargado. Lo mismo, bueno, chapa de pintura, todo lo que tenga que ver con, pues eso, con el diseño gráfico. Herramientas, de nuevo, compradas y descargadas. Los archivos de instalación, con los diversos ajustes que suelo hacer. Misiones, pero ya misiones, realmente hace mucho que no utilizo. Y bueno, la última es licencia que he comprado de Prepare 3D. Bueno, como veis, empezamos hace apenas un minuto, un minuto y algo. Estamos casi llegando a la mitad de la instalación. Por lo tanto, nos va a pedir enseguida el siguiente CD. ¿Qué sucede? Que no tenemos CD. Tenemos la imagen ISO. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es de nuevo doble clic y es como si hubiéramos insertado el CD2 y a partir de ahí, pues la instalación continuará. Ahora, creo que lo va a pedir ya. Bien, efectivamente, ya lo tengo ahí. Bueno, pues como os he dicho antes, instalación FSX, doble clic el disco número 2, cuando vea que ha cambiado, ha desmontado el CD y ahora montará el nuevo CD en la unidad H. Bien, ya lo tenemos ahí. Pues ya le puedo dar a OK, aceptar y continúa la instalación. Bueno, como habéis visto, mi instalación es en inglés. Mi Flight Simulator lo compré en el Reino Unido. Así que, pues todo está en inglés. Pero vamos, por lo demás, es exactamente igual que cualquier otra instalación. Y no sé qué más os puedo contar mientras esto se termine de instalar, aunque ya veis que el proceso es bastante rápido. Bueno, sí, os recuerdo que a la hora de utilizar Flight Simulator os recuerdo que es conveniente tener como mínimo dos discos duros. Bueno, yo tengo... Bueno, tengo más, ¿no? Pero la unidad más rápida que tengo es la unidad C, que es una unidad SSD, que sabéis que son muchísimo más rápidas que los discos duros tradicionales. Y lo utilizo para el sistema operativo y para los archivos de Flight Simulator. Sin embargo, tengo otro disco duro donde tengo todos los referentes a Flight Simulator, que es el disco duro E, que es diferente, no es una partición, es un disco duro físico distinto que tengo instalado en mi equipo. Y aquí donde instalo los escenarios, como veis, también los clasifico por continentes para saber siempre que tengo. Y todos los extras que utilizo con Flight Simulator. Entonces, lo prefiero ir haciendo, como digo, voy separando en discos duros para que pueda haber lectura simultánea. Entonces, mientras Flight Simulator carga archivos por una parte, por un disco, al mismo tiempo voy cargando los demás escenarios. Bueno, como veis, empezamos en el minuto 9 y media aproximadamente. Bueno, pues en 4 minutos se ha terminado la instalación de Flight Simulator. Vamos a darle a terminar. En mi equipo, no sé en vuestros ordenadores, yo en mi ordenador tengo un pequeño problema y es que la instalación de Flight Simulator me da un error en el registro. Voy a cargar el editor del registro, lo tengo aquí de la última instalación y entonces en esta clave de aquí que no se pierda, en esta clave de aquí hay un apartado que pone Upper Filters y no sé por qué me añade esta información de aquí arriba que tengo que borrar si no, no puedo activar después el Acceleration Pack. Entonces, lo que hago es lo voy a aceptar y ahora, por ejemplo, simplemente cargamos, arrancamos una vez voy a Juegos cargamos Flight Simulator aceptar voy a quitar el número de serie lógicamente por privacidad quito aquí el número de serie bueno, lo voy a activar pongo mi número de serie continuar ahora saldrá que está validando bien y activación correcta o válida continuamos para bingo a partir de ahora voy a configurar lógicamente para mi gusto y para mi uso voy a configurar Flight Simulator tal y como yo lo utilizo pero no lo utilicéis como la biblia sabéis que cada ordenador tiene un rendimiento diferente unos requisitos diferentes y por lo tanto la configuración que a mí me funciona bien no tiene por qué configuraros bien a vosotros o sea que no lo toméis como digo lo primero que hago siempre es elijo un aeropuerto sencillo en mi caso el de Alcantarilla y lo utilizo como vuelo por defecto lo hago este vuelo por defecto uso un escenario que no sea complejo entonces por defecto coge Flight Airborne pero yo siempre cojo Alcantarilla que es el que mejor me viene los distintos ajustes vamos a hacerlo siempre el Frame Rate lo pongo a 30 vaya el filtering lo pongo en Agnes Oprick pero da igual porque utilizo Nvidia Inspector y estos ajustes se los come le quito el destello de lentes dejo las animaciones avanzadas detalle alto importante empezar en la cabina 2D porque algunos aviones complejos prefieren arrancar en 2D que en 3D dejo los consejos en el cockpit quito las sombras que consumen muchos recursos el escenario si me lo puedo permitir tener todo porque tengo un equipo rápido aún así le quito el agua lo pongo en High texturas detalladas complejida muy densa sin embargo el Autogen le quito un poco para evitar los errores Out of Memory descargar los los desplazamientos de viento en tiempo real el tráfico coche fuera barco fuera aumento un poco el tráfico quitar las etiquetas de aviones ok el realismo duro perdón duro le quito los choques ya sabéis que tiene Fly Simulator la sensibilidad de los choques la tiene en el culo así que bien ajustes generales quitar la pausa al cambiar que no se abra el ATC y yo creo que ya está vamos a hacer un vuelo ya sabéis que por defecto el primer vuelo se hace a pantalla completa por si no lo sabéis Fly Simulator tiene un fugaz de memoria cuando se vuela a pantalla completa cada vez que vas haciendo cosas vas cargando menús se va perdiendo memoria con lo cual es 100% recomendable nunca volar en pantalla completa sino hacerlo en modo de ventana así que por supuesto lo primero que voy a hacer es nada más cargar le voy a quitar el modo de el modo de pantalla completa además también voy a hacer voy a apagar el motor del ultraligero para guardarlo como vuelo por defecto y que por defecto la mayoría de aviones que no todos al guardarlo con motor apagado también empezará en motor apagado bien pues como decía lo primero bueno he pulsado la tecla alt para acceder al menú superior y quitamos full screen aunque también podía darle alt enter como veis aquí bien vuelve a cargar vale así como decía simplemente aquí apagar motor y ahora con motor apagado me voy a vuelo guardar y vuelvo a marcar como vuelo por defecto ya existe sí ahora ya puedo salir ya puedo cerrar ya estoy seguro pues nada ahora cuando termine de cerrar hacerlo ya creo que sí bien nos vamos tenemos dos opciones a ver ahora se había cambiado de es que tengo dos monitores entonces por eso voy cambiando ventanas de uno a otro bien ahora tenemos dos opciones si utilizáis no tenéis el acceleration pack pues sería cuestión de instalar perdón los los dos ya lo diría service packs por cierto el service pack 1 lo probé antes lo que pasa es que borré el original el archivo .exe si lo puncháis con el botón derecho y tenéis winrar podéis darle a descomprimir realmente ese exe es como un como un zip porque al ejecutar el archivo me dio un error no sé por qué al probarlo bueno yo en mi caso tengo el acceleration pack que lo podría instalar pero en esta ocasión voy a utilizar los service pack que son bueno en realidad tampoco son mucho más rápidos ejecutar aceptar bueno lógicamente mi versión de los service pack también es la inglesa vale ya tenemos uno nos vamos al segundo creo que lo estoy haciendo sin darme cuenta pero siempre elijo la opción ejecutar como administrador eso garantiza que tengamos todos los permisos necesarios de acceso para escribir en cualquier carpeta del sistema operativo y evitar que tengamos ningún tipo de problema bien ahora ya que ya tenemos cargado el acceleration pack bueno perdón este acceso directo que tengo aquí ya no me vale esto lo puedo quitar porque no lo uso entonces me voy a juegos siempre me gusta hacer un acceso directo aquí quito lo de acceso directo que me da mucha rabia quito esta imagen porque no lo suelo utilizar y ahora volvemos a arrancar como administrador para que ahora haga todos los cambios necesarios vuelvo a hacer el vuelo porque si no el archivo de configuración no va a estar todavía de forma correcta entonces hay que hacer asegurarse de que hacemos como mínimo un vuelo para asegurarnos de que el archivo de configuración va a estar preparado para poder hacer todos los cambios vuelvo a cargar ahora el vuelo por defecto y veréis como ya carga en la alcantarilla con el motor apagado del ultraligero así que si os gusta como a mi empezar en una cabina cold and dark fría y oscura pues ya lo tenemos efectivamente como veis la revolución es apagado pues ya está todo perfecto ya podemos finalizar salimos de fly simulator y vamos a ir ahora al archivo de configuración bien aquí entro y entonces tengo fsx cfg aquí tengo diversos archivos de información con respecto a cómo a cómo configurar el fly simulator bien aquí hay una guía de uy perdón he pulsado esta guía la tenéis en internet no me he acordado de poner el enlace esa guía pues es prácticamente la biblia está en toda la información de todos los mejores trucos vaya no av sim vale aquí creo que era vale y ahora está saturado el servidor es que ya que estoy quiero enseñaros de dónde de dónde se descarga lógicamente os interesará conocerla en el cole con mis alumnos siempre hago la broma de no me miréis mi contraseña que es punto 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 bueno vamos a lo que vamos en la portada de av sim bueno comentar que tengo una conexión de satélite que no va mal para las descargas pero el ping el tiempo que tarda de petición como veis te mueres entre página y página bien aquí a la derecha como veis tenéis una cantidad de accesos de enlaces a los a los archivos más utilizados y uno de ellos tenemos las publicaciones de av sim que también estaban accesibles pues no recuerdo arriba hay un menú pero yo siempre entro ahí por publicaciones entonces estaba en la librería no recuerdo bueno y aquí donde estaba en las publicaciones si yo me acuerdo hace tiempo que no entro por aquí bueno se supongo que si hacemos una búsqueda se supone que tiene que salir bueno aquí parece que si está pero quería haberla visto sin necesidad de sin necesidad de buscar porque lógicamente el nombre del vídeo vosotros no lo tendréis bueno en cualquier caso lo siento no ser de momento de más ayuda buscar esta guía aquí la tenéis el enlace y bueno vamos a lo que vamos que si no esto se va a extender demasiado bien ¿qué es lo que hago? yo ya lógicamente esta guía me la conozco al dedillo ya sé dónde tengo que ir directamente me voy al archivo de configuración FSG y me voy al primer punto que son los buffer pools así que me voy primero a mi documento C usuarios mi nombre de usuario es una raya si soy así perdón que voy un poco rápido en usuarios nos vamos a ppdata este directorio como veis está por defecto oculto si no lo podéis ver os tenéis que ir a las opciones de carpeta y entonces aquí en ver marcáis mostrar archivos o podéis ir también perdón porque si este menú de arriba si no lo tenéis os vais a organizar opciones de carpeta y búsqueda y entonces ver mostrar archivos y unidades ocultas appdata roaming microsoft fsx fsx y aquí tenéis el archivo de configuración ¿qué es lo que vamos a hacer? bien si tenéis una tarjeta gráfica muy rápida y con más de un giga de memoria podéis utilizar esta opción de buffer pulse que no voy a explicar el detalle para qué es porque sería mucho pero simplemente os digo que acelera mucho el rendimiento siempre y cuando vuestra tarjeta gráfica sea rápida y tenga más de de un gigabyte de memoria si no hay otras opciones que es utilizar los buffer pulse uno y modificar el tamaño pero este vídeo no pretende explicar todo eso dentro de la opción graphics hay una opción que es absolutamente imprescindible es un fallo de microsoft en el service pack 2 se les olvidó meter esta opción de configuración que no recuerdo para qué sirve pero se queda problema si no se pone el ancho de banda de las texturas se recomienda entre 40 y 120 según la tarjeta de memoria y también de la calidad de texturas que se vayan a utilizar si vais a utilizar texturas de 4096 no conviene que pases de 40 yo como voy a utilizar las de la mitad las voy a poner en 80 seguimos esta vez el tamaño máximo de las texturas que vamos a cargar en mi caso como digo pongo 2048 seguimos el frame rate o la cantidad de cuadros de fotogramas por segundo está en 30 porque lo puse yo antes en manual correcto la de la sincronización vertical yo no la utilizo porque me funciona mejor el NVIDIA inspector que lo veremos después así que todo esto me lo salto en Terrain hay una opción que no está por defecto que es la distancia ah sí perdón esta sí estaba no estaba en la que viene después la distancia a la que vamos a cargar texturas cuanta más distancia con un máximo recomendado de 6.5 veremos las texturas nítidas que no estén borrosas pero cuantas más texturas más posibilidades tenemos de un error out of memory o OM yo con lo que hago lo pongo ni para ti ni para mí ni 6.5 ni 4.5 pongo 5.5 como a día de hoy todos los monitores son de formato panorámico entonces en Wide View Aspect hay que poner True correcto aunque si no recuerdo mal solo se usa para paneles 2D y yo siempre vuelo en cabina virtual esta es la opción de Main que no está en el archivo por defecto que indica la cantidad de tiempo que el procesador se va a dedicar a hacer los cálculos de dinámica de vuelo de los instrumentos de vuelo de la física del avión de la meteorología etc y que cantidad de tiempo va a utilizar para cargar texturas por defecto es 0.33 es decir 1 sería el 100% con lo cual el 33% del tiempo Flight Simulator lo va a dedicar a los cálculos de física y el resto el 66 restante lo carga para texturas cuando vuelo con aviones complejos como por ejemplo el 737 de PMDG normalmente le doy un poquito más de tiempo al procesador con lo cual a lo mejor lo dejo en 0.20 como ahora estoy volando con una Cessna que es muy poco exigente con el procesador pues me gusta darle más tiempo a la carga de texturas para tener una mejor visualización bien seguimos más cosillas bien hay un pequeño un pequeño truco que hay un pequeño archivo que es el que hace los derrapes en la pista y que por lo visto consume una cantidad de recursos enorme que es lo que hay que hacer pues se borra ese archivo nos vamos a donde se ha instalado Fly Simulator en mi caso FSX me voy a Effects busco aquí el archivo FSS Kidmark la marca de derrapes hago una copia de seguridad por si acaso y este archivo lo borro seguimos este archivo esta biblioteca causa que Fly Simulator se cuelgue y se cierre cuando se cambia mucho de ventana o de vista y hay que utilizar la versión que utilizaba Windows Vista yo tengo una copia de esa versión aquí pero por la web si buscáis el nombre de este archivo aquí en mi disco duro instalación yo tengo aquí mi versión si lo buscáis por internet como digo tiene que ser la versión de Windows Vista que aquí la tenéis la de Windows 7 utiliza esta versión y la que necesitáis para FSX es esta tiene que buscar como digo el archivo UI Automation Core versión 6.0584 bla 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 lo único que hay que hacer no hay que hacer nada más es copiarla al directorio de FSX yo al principio y de hecho alguna vez en algún manual lo he dicho que había que registrarla no hace falta registrarla simplemente pegamos aquí en el directorio de FSX y ya lo tenemos hecho más cosas bien yo por aquí ya no hago nada más ahora me voy a el NVIDIA Inspector que es el que gestiona los ajustes de mi tarjeta NVIDIA yo utilizo estos ajustes pues esto va muy a gusto del consumidor cada uno hará los que se encuentren más cómodos a mí estos me funcionan bien y son los que estoy utilizando me voy a mi carpeta de FSX add-ons extra NVIDIA Inspector cargo me voy aquí al icono de configuración aquí la tenemos y ahora comparamos que todo esté igual tengo que buscar MS Flight Simulator 10 y voy comparando hay que fijarse en lo que está en negrita que es lo que ha cambiado DSX Teseation esto no ha cambiado porque estos ajustes que hace NVIDIA Inspector se graban en el sistema operativo da igual que formate es que bueno formate es el ordenador no pero un Flight Simulator da igual que lo borres que lo desinstales que hagan lo que quieras porque estos ajustes tampoco se guardan aquí en esta carpeta donde he ejecutado el NVIDIA Inspector estos ajustes se guardan en la ya lo diré en el sistema operativo si alguna vez la liáis mucho y no recordáis cuáles son los ajustes por defecto lo que podéis hacer es controladores lo que podéis hacer cuando hacéis una instalación de controladores hay una opción en NVIDIA que pone hacer una instalación correcta esa opción lo que hace es borra cualquier ajuste anterior que hayáis hecho con NVIDIA Inspector y os garantizáis como dice su nombre una instalación correcta es decir garantizáis que borréis todos los ajustes y que podéis volver a empezar de cero a ver si carga vaya se me hace que tarda tanto venga lo dicho y si aquí iba a tardar tanto no lo no lo hago porque simplemente era para mostrar la casilla aceptar y continuar personalizar siguiente y aquí veis que pone realizar una instalación correcta restaura toda la configuración de NVIDIA el valor determinado o sea que si alguna vez la liáis tenéis que borrarlo de aquí bien cierro y seguíamos bueno como digo aquí está todo igual que la imagen como podéis comprar bueno aquí le he dado un poquito más de calidad le he puesto 8xs y el supersampling lo he puesto a 4xs pero por lo demás como veis pues todo lo demás sigue siendo igual bien no utilizo la sincronización vertical que hablaba antes porque yo utilizo este frame rate limiter y luego lo combino con la vertical sync de aquí abajo y estos dos ajustes son los que a mí me hacen me ofrecen la la los ajustes de rendimiento que con los que yo estoy ah bueno aquí que tenía dos ajustes efectivamente es que ha abierto antes la pestaña que no era como veis ahora sí veis esta es la lo tengo con dos ajustes de calidad y esta es la más alta bien pues como ya lo tengo todo correcto seguimos para bingo ya tengo el archivo de configuración ya lo puedo cerrar ah bueno hay una opción que es el job scheduler job scheduler lo que define es el tiempo que le va a dedicar el procesador a cada tarea si entramos en el administrador de tareas nos vamos a rendimiento vemos como aparecen ocho núcleos yo no tengo ocho procesadores tengo cuatro núcleos y como tengo activado el hiper threading de intel aparecen como ocho lo que le decimos con esto es qué queremos que haga con cada uno de ellos nos interesa que Fly Simulator no utilice el primer núcleo y que ese núcleo se dedique a las tareas del sistema operativo como puede ser cargar bibliotecas como puede ser abrir una ventana del navegador o cualquier otra tarea para que no nos deje el ordenador seco como yo tengo ocho núcleos pues en mi caso tengo que utilizar una máscara afinidad 2, 5, 4 aquí abajo tenéis qué es lo que necesitáis poner según la configuración de vuestro ordenador si tenéis dos núcleos y tenéis ese hiper threading que tenéis en total de cuatro funcionando pues el 1, 5 porque sería en binario 1, 1, 1, 1 para cada uno de los núcleos en mi caso como digo qué es lo que haría utilizaría los últimos siete núcleos el primero que se coloca al final cero significaría el núcleo 1 déjamelo para el sistema operativo y el resto para Flight Simulator bien así que tengo que volver de nuevo bueno tengo un acceso directo aquí porque suelo entrar a esta carpeta y esta opción que no existe por defecto la vamos a colocar también arriba junto con Buffer Pulse bien ahora sí que ya tengo configurado por completo Flight Simulator bueno aquí era para recordarme cosas ya lo tengo todo vamos a instalar ahora los extra vamos a empezar primero con AfterSky es un motor meteorológico bien como digo yo tengo un disco duro para todas estas cosas así que todo esto va a la unidad E Arons y que se instale ahí siguiente crear icono instalar como veis la velocidad de instalación es muchísimo más rápida que desde un CD pero en este caso además está en otro disco duro distinto si hiciéramos esto desde el mismo disco duro de Flight Simulator iría bastante más lento instalamos el último patch esta velocidad se consigue porque el disco duro es distinto al disco duro donde tengo el principal bueno me pide la licencia por el mismo motivo de antes voy a cambiar de ventana lógicamente para que no se vea la licencia me pide confirmación de actualización bien ya tengo la licencia activada aceptar me dice que se instala un módulo que tiene que hacer unos cambios en el sistema perdón en Flight Simulator todo correcto se está descargando el tiempo la meteorología vale ya lo tenemos ya podemos cerrar bueno yo le cambio en ajustes siempre le cambio un poco el volumen que para mi gusto es demasiado alto vale siguiente voy a instalar el siguiente FS Global Ultimate FS Global Ultimate ya sabéis que es una mejora de malla y tiene una cosa genial y es que una vez que lo tienes instalado yo lo tengo como digo en la carpeta esto si que es un dolor tener que instalar los bueno aquí tengo los discos originales como veis son 6 discos y cada uno de ellos ocupa una barbaridad ocupa fijaos 8 gigas yo no me acuerdo cuánto tardé en instalar esto pero sería una pesadilla tener que reinstalar ¿qué es lo que hago? los dejo en el disco duro están en la carpeta FSGUX y eso jamás en mi vida se me ocurrirá tocarlo ¿qué es lo que hay? en la página de Pilots que era Fly to vaya ahora Fly to Pilots en la página de descargas hay un instalador mejorado que no viene con los discos por defecto salvo en el de Asia en el de Asia me parece que sí que venía y ese instalador que venía pues habrá que alguna página de descargas ¿no? a ver Asia y Oceanía creo que venía aquí está en la página web y también está en no había que entrar en la página de cliente en la cuenta no, estaba en la página de soporte ya no me acuerdo vamos a quitar eso no había que entrar en la página de cliente entonces aquí en el menú de opción pone My Downloads mis descargas y aquí donde tenéis vamos a ver aquí FSGlomal Ultimate Oceanía mostrar descargas y aquí veis tenéis un instalador para Prepare 3D la versión 2.0 y un nuevo instalador para Flight Simulator este nuevo instalador es el que voy a utilizar yo ahora ¿qué es lo que hago? pues instalador Pilot aquí lo tenéis lo voy a ejecutar me dice que versión voy a instalar la de Asia siguiente ¿dónde lo tengo? en la unidad de instalar aceptar copiar completo no instalar solamente las capas con lo cual simplemente me los agrega al escenario quiero reiniciar no vuelvo a ejecutar Europa África unidad E instalar aceptar escenarios completada reiniciar no y por último en las Américas continuar unidad E instalar aceptar solamente capas reiniciar no ala ya he terminado siguiente extra vamos a instalar el FSUIPC vale aceptar iniciar incluir licencia de nuevo voy a poner que no veáis el código vale confirmar ya lo tengo siguiente extra ground environment no GSX ground services los servicios de tierra me encanta este extra me encanta si no lo conocéis te agrega para todos los aeropuertos del mundo y para todos los aviones te agrega la carga de pasajeros la carga de todas las maletas del catering el combustible te hace remolque el pushback puedes elegirle si quieres que te gire a la derecha o a la izquierda y no hace falta como otros plugins decirle tantos metros el ángulo el GSX automáticamente detecta las líneas y las va a continuar tienes un follow me car para cuando llegues a los aeropuertos decirle en que parking o en que puerta de embarque quieres aparcar wow me encanta ya digo es uno de mis favoritos como habéis visto ha tenido que hacer una descarga de unos archivos no sé muy bien por qué pero bueno lo hace siempre y luego hay una actualización que siempre me la pide y al final acabé por bajarme el archivo de instalación junto con el archivo de instalación como digo esa actualización vale ya la tengo ahora instalo esto también descarga algunas cosas de internet bueno mientras esto termina vamos a seguir viendo la siguiente mytrafficx también es uno de mis favoritos venga vamos a darle normalmente me suelo esperar a que termine uno pero vamos a darle primero instalar el básico bueno si no conocéis mytrafficx lo que te añade son miles no lo sé cuántos miles de texturas de aerolíneas de aviones reales y además con los horarios reales con lo cual cuando llegas a un aeropuerto estás viendo las aerolíneas que realmente vuelan a ese aeropuerto ves los aviones que realmente están ahí y además los ves moverse según los horarios reales a mí me encanta yo entiendo que hombre si vuelas online no lo utilizas pero si no vuelas online o cuando llegas a un aeropuerto y desconectas de online muchas veces también lo conecto y me gusta mucho como digo bueno está terminando esto de de descargar vale ya lo tenemos no pon faltaba bien ahora sí que está esto está terminando de descomprimirse y ahora hace un proceso que fastidia un montón porque una vez ahora mismo lo que está copiando son los archivos de instalación de las naves de las aeronaves pero no las está instalando ahora es cuando se ejecutan uno a uno todos estos archivos para hacer la descompresión y la verdadera instalación y fastidia un montón porque la ventana cambia la ventana de atención cada vez que sale un avión y no puedes hacer otra cosa prácticamente en el ordenador ahora veis porque van cargando los aviones y prácticamente hasta que no termina nada bien normalmente haría una pausa porque en este tiempo como digo realmente estar viendo como se descomprimen pero no voy a pausar porque quiero que lo veáis en tiempo real exactamente cuánto tardo en hacer la instalación de todo mi flight simulator con todos mis ajustes y que veáis también la velocidad real a la que se va haciendo todo el proceso supongo que debería contar algún chiste o algo para hacerlo todo esto más entretenido pero ya me dejé hace mucho que me dejé los chistes bueno voy mientras mirando algún algún extra más antes veis con lo que digo te fastidia por completo todas las ventanas bien ah bueno ahora venimos con dos clásicos ftx global y global vector eso tarda un rato y también vamos a instalar rex y los sin el test también los vamos a instalar que yo creo que algunos de estos los podríamos instalar al mismo tiempo no creo que afecten no suelo hacerlo bueno hay algunos extras que no es necesario desinstalar cada vez que desinstalamos fly simulator por ejemplo pfpx el professional fly planner x funciona de una vez para otra no hace falta estar instalando desinstalando el topcat y el topper las calculadoras de rendimiento tampoco hace falta instalarlo flysing commander tampoco lo tampoco lo aquí lo tengo tampoco lo desinstalo vamos a probar vamos a seguir por ejemplo con el scenery tech que es bastante bastante sencillo el scenery tech lo que es una es una corrección de las land class la land class es lo que le indica a fly simulator pues que es prado que es desierto que es bosque que es montaña que está nevado le dice con que hay que dibujar cada una de las partes scenery tech ofrece cada uno de los de los continentes por separado en este caso por ejemplo tenemos áfrica pues vamos a instalar áfrica acepto siguiente siguiente la ruta por defecto es perfectamente válida hay que quitarle como utilizamos fs global le quitamos estas dos mejoras que pueden entrar en conflicto y activamos el escenario si siguiente y cerrar ala instalado siguiente aceptamos siguiente 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 quitamos activar cerrar siguiente 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 quitamos activar y cerrar siguiente 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 aceptamos quitamos cerrar activar y cerrar bien uno menos bueno ahora indica que esto ha terminado que ya podemos cerrar esta ventana se abre el communicator que es lo que tenemos que hacer pues gestionar bueno hay un poco rápido perdón cierro manage fsettings administrar archivo cfx agregamos el tráfico y ya lo podemos cerrar bien pues ya lo tenemos bien hay una herramienta que no voy a explicar porque ya tengo un vídeo específico sobre ella que es escenery config editor no hace falta que entre en fly simulator para agregar ahora el escenario de de mytrafficx que hay que agregarlo como veis aquí tengo las las land class de sceneritech aquí tengo el fs global y como estos son unas land class bueno se pueden dejar ahí perfectamente bien ya así que ahora voy a agregar un área navegar me voy a fsx me voy a mytrafficx copio mytrafficx aceptar lo pego como el título activar ya lo tenemos la próxima vez que arranque fly simulator ya carcará también no perdón estas librerías se aconsejan colocarlo aquí no creo que haya ningún problema donde estaban pero siempre entre propeller objects y addon sceneries es el lugar que recomiendan en el manual siempre lo he utilizado y es el que menos problema me ha dado cerramos y guardamos save and wait bien siguiente donde nos íbamos ah bueno este si que va a tardar un puf este igual si que convendría acelerar o pausar o algo bueno vamos allá bueno tenemos la la versión 1.10 como punto de partida que se descarga directamente de la web cuando compramos no me va a pedir el número de serie porque ya lo he instalado varias veces se queda registrado en el registro de windows una vez que has hecho la primera instalación el resto el resto no te pide de nuevo la activación este sistema de compra es un poco puñetero porque a mi gusto me hace perder muchísimo tiempo porque primero está empaquetado entonces este digamos sistema es una especie de compresor que empaqueta los archivos verdaderos de instalación y los protege con la clave como digo del registro eso intenta evitar que se distribuyan copias piratas perdón es decir por ejemplo alguien podría pensar vale pues cojo este global global graper este empaquetador descomprimo los archivos verdaderos de instalación y los distribuyo por internet piratas en ese caso necesitaría no estarían los accionarios no estarían activados así que este sistema de protección pero claro implica doble proceso de espera un primer proceso de espera para desempaquetar que es lo que estamos haciendo ahora y un segundo proceso para hacer la instalación que además también lleva un rato bien vamos 48 minutos como los 9 primeros han sido de explicación desde que empezamos a instalar llevamos apenas media hora como veis ya prácticamente podríamos volar perfectamente esto ya es por por dejarlo niquelado por dejarlo ya Fly Simulator perfecto este es el que más pereza me da a instalar de todos bien ahora que es lo que te dice que se va a ejecutar el instalador pero que no cierres esta ventana porque si cierras la que se queda detrás el proceso se estropea porque el instalador se queda sin la licencia bien elegimos que para Fly Simulator la nuestra instalación siguiente esto es porque si queremos hacer una copia de las texturas originales de Fly Simulator yo no las voy a utilizar y eso ocupa no se si eran 8 gigas o una cosa así de disco duro yo no quiero tanto para nada así que simplemente lo voy a cancelar y no me hace copia de seguridad así que ahora ya empezamos lo que es propiamente la instalación bueno comentar que como veis aquí tenemos todavía insertado el DVD virtual que no el real pero lo podemos ya desmontar así que podemos darle aquí al VCD desmontar y ya es como si hubiéramos expulsado el disco como veis la unidad H desaparece porque al desmontar al spoof perdón desmontar bien voy a aprovechar mientras se instala esto que ya veréis que tarda que tarda lo suyo para comentar un par de cosillas en la página de de full terrain de hecho ft viene de full terrain y expo no se si es por de simulator 10 o de extreme o de que tenemos un apartado aquí que pone support que es el el soporte o la ayuda y conviene si no estáis suscritos a las actualizaciones conviene que reviséis de vez en cuando que no hayan nuevas versiones entonces como veis aquí tenéis el parche de la versión original a la versión 1.10 y después tenéis el parche de la versión 1.10 a la versión 1.20 como veis bueno tenemos que ajustar ftx global a el central al global antes de aplicar el parche y como veis siempre tiene que ser después de una instalación limpia de la 1.10 que es lo que estamos haciendo o una actualización de la 1 a la 1.10 tenemos tres sitios para descargarlo y bueno y como digo más adelante saldrá también el ftx global vector supongo que también habrá actualizaciones por aquí pero abajo del todo que eso mucha gente no lo sabe tenemos aquí las orbs libraries que son las bibliotecas las librerías perdón con objetos 3D os recuerdo que ftx global además de ofrecerte texturas mejoradas también te ofrece pues casas y otros edificios y aquí tenemos las actualizaciones para Flight Simulator o Prepare 3D la versión 1 y también para la versión número 2 en este caso la versión es se lee al revés 0.2.03.14 el 2 de marzo del 2014 como vemos es un proceso un tanto lento ya digo que es la parte con diferencia para mí más pesada y más desagradable de toda la instalación de hecho como veis yo diría que incluso es más pesada que la instalación del propio Flight Simulator en sí y bueno pues dejo unos minutos musicales en este rato me callo ya así vivo un poco de agua y refresco la garganta y el resto del proceso como ya lo he explicado simplemente lo vais a ver y con un poco de música si os aburre pues pasarlo para adelante pero en fin insisto en que quiero mantener el tiempo real de la instalación para que veáis cuánto tiempo se necesita si sabéis hacer todos los pasos venga pues os dejo con la música ¡Gracias! 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 Bueno ahora viene el archivo con las librerías que os comentaba anteriormente las librerías actualizadas ¿veis? mira las tengo actualizadas las mías las mías son del 1 de febrero y estas eran así sí del 2 de marzo no para para Fly Simulator no las tengo se ve que estas librerías serán las de las de Prepare 3D así que tengo que descargar las librerías bueno no lo voy a instalar porque porque bueno voy a instalar estas y mientras me dejo yo descargando las mías para más adelante actualizar y bueno pues de nuevo os dejo con la música porque el proceso sigue y después de FTX Global voy a instalar FTX Vector pero el procedimiento es exactamente el mismo y veréis que también es un proceso bastante pesado así que os dejo con la música Música ¡Gracias por ver! 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 que me queda, yo creo que además de Rex no voy a instalar nada más, no, ahora mismo tengo todo lo que necesito, todo lo que uso de forma habitual y bueno llevamos una hora y cinco minutos de vídeo así que aproximadamente ya digo la instalación de Fly Simulator empezó a los nueve minutos de vídeo así que puedo decir con total precisión que en menos de una hora se puede instalar Fly Simulator configurarlo e instalar todos los extras que por al menos los que más se utilizan a ver yo entiendo que no todo el mundo usa lo mismo que yo hay quien instalará más y menos pero como podéis comprobar mi instalación va cargadita de muchos extras y bueno me he ido entreteniendo explicaros muchos pasos con lo cual si hicieran la instalación yo solo para mí mismo pues evidentemente iría todavía mucho más rápido de lo que bueno faltan pequeños detalles por ejemplo yo tengo los juegos de Navdata Pro para bueno y las y los aviones también faltarían lógicamente para actualizar los IDACs de la información de navegación pero vamos eso se hace muy rápidamente. Bueno he visto también un avión ahora mismo estoy utilizando la la Cessna Citation X para de EagleSoft es la única que estoy volando y bueno comentar también que claro hay un montón de escenarios un montón de aviones pero yo únicamente voy instalando lo que voy necesitando yo no tengo ningún interés en instalarlo todo de golpe por si lo utilizo no si lo utilizo ya sabéis que tengo mi disco duro externo lo pincho y instalo lo que necesito y a seguir volando. También os recuerdo que no es recomendable tener todos los escenarios de la Cessna Citation X para de EagleSoft. escenarios activos al mismo tiempo porque cada vez que que un avión sobrevuela un aeropuerto aunque no aterrices en el carga en memoria yo va a dar problemas out of memory, problemas de fuera de memoria así que lo que recomiendo es que vayáis instalando aquello que necesitéis y lo que no necesitéis desactivarlo porque de esa manera os evitaréis problemas de memoria. Bueno yo tengo aquí instalado todo lo que tengo como veis el EagleSoft y el Professional Flight Planner X y Flight Sim Commander son las únicas cosas que tengo instaladas y pues bueno pues lo que comentaba no lo instalo todo de golpe, instalo únicamente aquello que sé que utilizo y que sé que voy a utilizar como digo en este momento. No recordaba yo que el Rex IV tardaba tanto, pensaba que era algo más rápido. Bueno, en cualquier caso como digo bien voy a ir mientras buscando bueno tengo el parche pero bueno en cualquier caso comprados EagleSoft este sí que es rápido lo ponemos en CFSX siguiente no os recomiendo que hagáis lo que estoy haciendo el tener dos instaladores distintos abiertos a la vez instalando cosas no es nada recomendable así que aunque yo lo estoy haciendo es un mal ejemplo el típico ejemplo de no hagáis lo que estoy haciendo pues eso es Rex IV y ahora cuando termine instalamos el Service Pack, la actualización que yo creo que esto ya está ahora y ya sólo falta entrar configurarlo lo coloco aquí y bueno me voy a pasar un par de minutos de la hora exacta pero creo que me lo perdonareis insisto si me quitáis el tiempo que he ido explicando cosas seguro que lo hubiera hecho lo hubiera hecho antes vale, pues simplemente como digo falta entrar en Rex vale, le decimos que vamos a utilizar FSX el motor meteorológico Aftersky texturas para las nubes utilizo 2048 las pistas las dejo no merece la pena saltar a 4000 esto si es importante bajarlo a DTX5 y DTX1 os irá mucho, 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 mucho más fluido y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 espero que os haya sido de interés que os haya sido de utilidad que hayáis visto como es posible como comentaba hacer una reinstalación completa absolutamente completa de Flight Simulator y todos sus extras que me habéis visto en una hora o incluso menos de una hora y bueno pues hombre nunca es un plato de gusto tener que reinstalar Flight Simulator pero si os lo organizáis bien como acabéis de ver pues no es un proceso tan 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 tedioso como quizás se podría imaginar como siempre espero que os haya sido de utilidad y seguramente nos veremos en algún otro video hasta la próxima